para Cristo Dios se agradece porque gracias a su poder estamos en mi corazón Dios se agradece porque gracias a su poder estamos en mi corazón y vinimos juntos como los judíos venimos juntos y nos vamos a perder la esperanza y tu poder y la bonita y la bonita y la bonita y la bonita yo te quedé y te coba la estrella sigo con mi y la bonita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!